¡Hola! ¡Buenas jugones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Hoy, como veis, vamos a jugar un ratito al juego llamado SteamWorld Heist. ¿Vale? Este es un juego de estrategia, estrategia por turnos, ya os digo, con una temática un poco cyberpunk, que en el canal a veces subo, ya os digo, es un juego de estos de estrategia que está bastante bien. Este es un juego que está en Steam a unos 14,99, 15 euros. No sé siempre la puta manía de ponerlo a 99, por 15 euros. ¿Vale? Es un juego del 2016, más o menos tiene un año, creo que es de junio, julio del 16. ¿Vale? Tiene un añito. ¿Por qué lo subo? Porque si lo buscáis bien fuera de Steam, sobre todo, fuera de Steam, en páginas como Hot Random Keys, HRK Game, ¿vale? Punto com. O en Instant Gaming, a veces lo he visto, está por un euro, un euro poco. Yo este creo que lo conseguí al final por un euro sesenta y cinco. ¿Vale? Entonces lo que os digo siempre, el juego, incluso en Steam, al precio este de 15 euros, tiene votos extremadamente positivos. Es decir, que incluso el juego, a lo mejor, pagando lo que vale en Steam, os gustaría, si os gustan los tipos de juego estos de estrategia, ¿vale? Estrategia por turnos, ¿eh? Tenemos el tío este de la gorra, creo que es un capitán, que tenemos que ir saltando naves y cosas de estas. Yo les digo, no he jugado, pero es que no he jugado ni dos minutos, ¿eh? Pero sí que es verdad que antes de comprarlo, como hago siempre, miro algún vídeo a ver si el juego realmente me gusta, si la interfaz me gusta, y luego comparo los precios a ver cómo lo se puede conseguir a un buen precio. Este juego se puede activar en Steam, pero se puede comparar fuera de Steam, como he hecho yo, por un euro sesenta y cinco. Vuelvo a repetir, ¿vale? No sé si vamos a jugar serie o simplemente vamos a hacer jugando un ratito aro, hacer uno o dos vídeos, hasta depende como sea el juego y como sea de profundo y si realmente me dan ganas de jugarlo mucho, ¿vale? Dicho esto, luego a los suscriptores del canal, es un mensaje que voy diciendo siempre al inicio de todos los vídeos, de hace ya creo que 10-15 vídeos, se me están acabando las keys, pero tengo keys de juegos que compré en el Humble Bundle, en el Bundle Stars, ¿vale? Y me sobran unos 20 juegos, tenía unos 30, ahora creo que tengo unos 20, yo los voy dando, ¿vale? A todos los suscriptores del canal, si queréis un juego gratuito para activar en Steam, me lo decís, ¿vale? Me enviáis un mensaje, me decís, eh Jordi, que quiero un juego y yo os lo haré llegar. ¿Cómo? Lo podéis hacer en mi página principal de YouTube, ahí donde pone información, ahí un enlace para poder enviar un mensaje privado, lo podéis hacer por ahí, lo podéis hacer por Twitter, lo podéis hacer incluso debajo del vídeo, en los comentarios del vídeo, ¿vale? Me dejáis un comentario, a ver si lo puedo, supongo que los puedo leer, ¿vale? Porque me llegan notificaciones, pero bueno, me dejáis un comentario ahí diciéndome, eh, soy suscriptor y me gusta... Y ya nos ponemos en contacto y ya os ha llegado el aquí del juego, no la colgaré en abierto, porque entonces el primero que lo vea se la puede llevar. Y tampoco es plan, ¿vale? Sobre todo los suscriptores, ya sabéis, suscribiros al canal y hasta que se acaben los juegos, os voy dando juegos que tengo, que ya os digo, no es que sea una promoción ni nada, es que simplemente no los voy a utilizar. Es decir, que os lo podría dar a vosotros como los podía tirar a tomar por culo, porque no los voy a utilizar. Pero bueno, si los queréis, prefiero regalárselos a los suscriptores. Vamos a empezar, eh, es partida nueva, no he jugado nada, eh, vamos a ver, experimentado. Vamos a jugar lo normal, así os puedo enseñar más, llegar un poco más lejos en el vídeo. Y también porque yo no he jugado para nada. A notorious smuggler and occasional pirate is having a rough time. A brutal gang of thugs called Scrappers are spreading across a turf in the outskirts. Stealing everything in sight, they have even been known to kidnap the locals. Their presence could draw unwanted attention from the Royal Space Force. In short, they are bad for business. Low on water, Piper and her mates have boarded a scrapper ship, aiming to relieve them of their ill-gotten cargo. And of course, it all went according to plan. Vale, bueno, ya hemos visto la... esto... Vale, mirar hacia arriba... Eh, debe ser una especie de tutorial al principio. Vale. Vale, vamos a mirar una cosa. Esto va bien fluido. Vale, perfecto. Vale, vamos a darle aquí. Y otra vez, confirmamos movimiento. Perfecto. Y haz clic en el guardia para... Vamos a poner un poco aquí en guardia, vale. Abrir puerta. Y confirmamos. Vale, lo que os decíais. Vale, vamos a continuar. Si me pongo aquí directamente, vale, perfecto. Vale, aquí supongo que es donde puedo... ¿Veis? Vale, y aquí me marca... ¿Aquí le puedo dar? Sí. Vale, perfecto. Me toca a mí, pues lo mismo, ¿no? También, ¿Veis? También hay la posibilidad... De hacerlo así. Creo, ¿eh? Vamos a probar. ¿Veis? Entonces, claro, todo esto te abre un sinfín de posibilidades. Vale, aquí no hay nada más. Y aquí, ¿Veis? Supongo que me marca las zonas donde me puedo mover. Y ya puedo terminar el turno. Vale, aquí no... Lo que no sé yo es si se puede... También estoy mirando que se puede hacer con las teclas USDA, ¿Vale? Vale, no tengo más movimiento. No puedo hacer nada que no sea ponerme en guardia. Vale, y ahora me vuelve a tocar. Pero aquí creo que no puedo... ...pillar nada más, ¿eh? Vale, ¿Veis? Hasta aquí. Y no podré disparar. Bueno, es lo típico de los juegos estos de... Vale, perfecto. De los juegos estos es muy... A ver, no es que sea parecido. El juego no es nada parecido, pero... No sé, como el XCOM. La mecánica esta de juego por turno es muy parecida al XCOM, ¿Vale? Vale, esto es para potenciar. Esto es para... Disparar potenciado con el otro tabulador. Vale, perfecto. Cámara, cursor, apuntar, arma, F-Guardia. Vale, ¿Veis? Estos son los atajos del... ...del teclado. Pero bueno, ahora lo estoy haciendo con... ...¿Cómo se llama? Con el ratón, ¿Vale? Puedo venir hasta aquí... ...o puedo subir... ...hasta aquí. Y aún me quedará un turno. ¿Veis que en lo amarillo? ¿Veis que ahora tengo un turno? Aquí veo que no hay nada. Así que me puedo meter aquí. Y no podré disparar, pero creo que no hay... ...enemigos. ¿Veis? Es como aquí no se puede abrir. Aquí sí. Bueno, abrimos, abrimos. Vale. Aquí hay... Vale, ahora tenemos dos. Tenemos otro más. ¿Veis? Este es nuestro compañero. Vale, eso es lo que me queda. Vale, entonces, ¿Veis? Tenemos a este que lo vamos a poner... ...aquí. Y ahora nos toca este que... ...yo no sé si podemos disparar. Vale, dejarme que haga una cosa. Vale, este, como veis... ...también os quiero una cosa, ¿eh? No... ...lo prefiero hacer con... ...no va muy fino, también os lo digo, ¿eh? ...a ver si le puedo dar aquí. Vale, este está muerto. Nos toca este. Vale, ¿y ahora qué puedo hacer este? ¿Podemos disparar? Dejarme que pruebe una cosa. Vale, si eres gilipollas... ...apollas... ...vamos aquí a meter la que es... ...la que es... ...vale, así. Vale, aquí hay esto para pillar. Vamos a coger un momento a este tío. Vamos a traerlo hasta aquí. ¿Vale? ¿Y puede pillar casco? ¿Tiene casco? ¿No tiene casco? Creo que no ¿Y este qué puede hacer? Vamos a ver, ¿hasta aquí? Tenemos que subir aquí arriba, ¿vale? A ver, vamos a ver el tabulador Vale, el tabulador es para cambiar Podemos ir hasta aquí y escondernos Y creo que tenemos un disparo más, ¿eh? Vale Vale Eso que os decía Mira, vamos a darle a este Perfecto Ok Este le podrá dar aquí arriba, ¿no? Creo que no vamos a hacer otra cosa Aquí Voy a disparar Yo creo que ahora sí, ¿eh? Perfecto Vale, ya lo tenemos No veo, ¿veis? Aquí sí que me indica Esto sí que se puede coger Supongo Sí, sí, coge automáticamente Si pasamos por encima, sí, vale Perfecto Vale, y ahora cogemos a este Y lo ponemos justo detrás Este que abre la puerta Vale, los turnos no se nos acaban Porque, a ver, no hay Rivales, ¿vale? Este puede venir hasta aquí, ¿o qué? Vale Vale, completa el turno para evacuar F-Guardia Ya está ¿Y este qué? ¿Veis? No puedo... Vale, ya está Ahora sí Vale, perfecto Pues ya está Esto no dejó de ser Un tutorial Pero como veis Botiquinos Hemos pillado esto ¿Vale? De manera automática Lo hemos pillado Cosa que no está mal Hemos pillado la pasta Vale, vamos a abrir Y esto también lo pillamos ¿No? Vale, nos suben los niveles Es lo que os decía Gráficamente no está mal Es chulillo el juego Gráficamente ¿Vale? Ya os digo Y luego es el tema este De un euro con 60 y nada ¿Vale? Que es muy poco Vale, damos agua Vale, perfecto Pues Tenemos que ir Hasta el mapa Vamos hasta el mapa Este tiene aquí ¿Estos que somos nosotros? ¿O quién coño somos nosotros? Wonky Vale, no Tenemos que ir Supongo Hasta aquí Hasta aquí Vale, este es para moverme Estamos aquí Vamos a Aquí Aquí no hay nada No Vamos a seguir paso a paso Pero realmente El objetivo de la misión es este Vale, veis Nada más El guajado de la clase Que para el aborde Pequeño navío Debe ser una ganancia fácil Vamos a probar aquí Consigue el Bukti Y evacuar Perfecto Vamos a armamento A ver Capitán Piper Faraday 50 siguiente Vale 6 de salud 6 de movimiento 2,4 de daño Y 3 Supongo que esto es A melee Debe ser Mis daño Dastro certero Nivel Utilidad Ninguna equipada Ninguna equipada Gorra de capitán Vale, escuchad una cosa ¿Y este tío que tiene? Tiene esto Vale, pero le puedo equipar esto, ¿no? Vale Vamos a ponerle este Vale, ya le hemos puesto este Y este que tiene ¿Veis? Le podemos cambiar y poner este Vale, perfecto Vale, ya tenemos esto No tenemos nada aquí No tenemos nada aquí Vale, pues ya está Ajustar nada Vale Pistola, pistola Vale, vamos a inicio Iniciar misión Habéis visto que se puede Cambiar la dificultad Al principio de cada misión Consejo No puedes pintar Y disparar En el mismo tú Lo hemos visto antes No hay problema Vale No sé si el botín son 5 Sí Vale, perfecto Hay botines Cosas de este A ver, tío Este tiene 8 Movimentos Cosa que no está nada mal ¿Veis? Aquí hay un botín Si queréis No sé si puede Vamos a probar una cosa No sé Ah, vale Por aquí Perfecto Y aquí hay una No sé si podía dispararme El cabrón este Estando yo en En movimiento Vamos a dejarnos aquí Vale Nos ha dado uno Y aquí le puedo Dar o no Le puedo dar Vale Ahora sí Enferiamiento Tres turnos Y aquí Perfecto Perfecto Este Podemos subir hasta por esto Vale Le tenemos Uno de 5 Y como tiene 8 De movimiento Lo podemos mover Hasta aquí Vale Le toca a este Vamos a moverlo hasta aquí Vale Aquí Aquí Vale Aquí hay dos mamones Que me los voy a... Ahí Ya está Les toca a ellos Perfecto Perfecto Este si se puede que no No, mira Vale Peeper va a darle Al mamonazo Eh, para acá Vale Este ya está Incluso puedo Venir Y No, no, no No quería mover a este Quería mover al otro Sería gilipollas Bueno Da igual Vale Tenemos el botín Y este Lo vamos a poner En guardia Ya está Este puede disparar Si nada Es que sabes Lo que no quiero Es cargarme A mi compañero Pero no sé yo Si Puedo otra vez Vamos a probar Vale Si Vale Vale Pensé que Lo que no sé yo Como pudo saber Cuando atraviesa El suelo Y cuando no Vamos a darle aquí ¿Veis lo que Os decía Aquí Vale Esta se atraviesa Y en Vale Vale Me voy a poner en guardia Y este de aquí Mira A este le voy a hacer Una cosa Que venga hasta aquí Vale Y ahora sí que Como sé que este suelo Se atraviesa No Joder Vaya talegazo Me ha pegado Pero ahora Este sí que Lo puedo mover Hasta aquí Y le voy a meter Aquí Joder Tío Esto es duro No Aquí no Dispara Aquí Mierda Mierda Le ha dado en la cabeza Al otro Tío Vale Este lo tengo Perfecto Tenemos que avanzar Por aquí Por aquí Este puede pillarme El puto sombrero O sea que no sé Cómo está Me quiero ver El Ah mira Aquí está la sangre ¿Veis? Ahí está la barra verde Vale Que se ponga en guardia Y este que venga Hasta aquí Va Ahora estoy mirando Que veis que Ahí Nos podemos cargar Las mierdas Estas Así está bien Abre Esto es jodido Porque veis Este suelo Si que se puede Vamos a amarrar Un poco Vale Vale A este lo voy a poner aquí Y si no estoy equivocado Por aquí Ah claro Si no tengo la puerta cerrada Gilipollas Pero mira 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 Ahí 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 Justo Mira Aquí Aquí le doy No He fallado Su puta madre Este no tiene mira láser Vale Ahora sí que Voy a hacer una cosa Con este Porque si le marco aquí Va Si abre automáticamente Perfecto Y Aquí le doy Y aquí le doy A ver Aquí también Ahí Perfecto Buen tiro Ahora deberías tener suficiente agua Rúndate todo el botín Y dirígete a la cápsula de escape Vale Hasta aquí abajo Tampoco hay Nada más Vale Este ya está Y este también lo podemos traer hasta aquí No Ah no Que solo puede venir hasta aquí Veis Más No puede tirar Completo el turno Guardia Ya está Sí Bueno No creo que hayamos No es que no sé si hay que destrozar O alguna cosa más Pero bueno Creo que no Tenemos esto Esto que hay Contenedor Ah se puede abrir Veis Lanza granadas Con la trayectoria Arqueada Hasta 6 puntos De daño Agua Agua Pues ya está Pues ya está Vamos a hacer Vamos a hacer algún par más Alguna más Y ya está Ya os digo A ver Tampoco es Claro No es un XCOM La verdad es que las cosas son como son Vale Una nueva habilidad Vale Más salud Voy a conseguir una nueva habilidad Ojo por ojo La guardia se enfada cuando recibe daños cuando se enfadan Su siguiente ataque causará más 2 de daño extra Ahora veis aquí nos implica todo Y ya lo tenemos Yo no sé Ahora que tenemos pasta No sé si hay alguna opción Supongo que sí De mercadear Vale Vamos a salvar No sé qué Vale Tenemos galones Y para gastar y ganar Vale Lo que veo es Por ejemplo ¿Esto qué es? Ah, vale Vale Perfecto Perfecto ¿Veis? Esto es el tema del agua Pues vamos aquí A ver qué nos sale en el mapa Vamos Alvar este de Gat Y no sé Vale Aquí no hay Tema de turnos Ni rollos Vamos a hablar con él Vale Perfecto Lo que quiero saber es Aquí ¿Veis? Necesito comprar Reclutarlo De momento no sé Si es reclutar Peña ¿Veis? ¿Qué dice? Vale Vamos a ver aquí ¿Esto qué es? Vale Nudillos Habilidad La primera opción De la Bravucón De Balbo Que se va a correr Deja una marca En la mandíbula Del oponente 300 ¿No? ¿Esto qué es? Caja de reparaciones Pequeña Añade Reconos puntos de salud Del personaje Un uso por misión Valor 75 ¿Precio? Joder ¿Y cómo es que Me cobran esta vez? Fíjame que escuche La música es chula 500 500 De momento no voy a comprar Nada Simplemente estaba mirando Bueno Aquí tienen estos juegos El inventario Al momento no voy a pillar Absolutamente nada Aunque por ejemplo ¿Veis? ¿Vale? Cuando el personaje Tiene salud 6 Va Precisa más ¿Veis? Pero también podemos Pillar uno de estos Pero vale No lo vamos a pillar Ya tenemos la misión esta Tampoco quiero comprar De momento nada más Este me ha pedido Este sí que me ha pedido Que le compremos A ver Capitán No en realidad No Vale Vale Vamos arriba Vamos a hacer una misión más Nada Con el tutorial y tal Hemos hecho Ahora deberías hablar con Conquista Vamos Me parece que somos únicos Que tienen problemas Con esos malditos Escojadores Vale Vamos a ayudar a Gat Y paguemos De los guatazos Vale Perfecto Vamos aquí Entonces Dejarme que mire bien El mapa Este ya lo hemos hecho Tenemos que ir hasta aquí Pero claro Hay que pasar Por aquí Supongo Vale Pues ya está Eliminan a los trillizos Evacúa Vale Vamos a ver Esto es cojonudo Porque no sé yo Y este Que mierda Puede tener Se puede vender directamente Estoy flipando Porque Vender lingote oro Por mil Bueno de momento No lo voy a vender Sabiendo que lo tengo Pero Se puede vender Eso está muy bien Vale Vamos a poner Vamos a poner Esta Si le pongo aquí Me la quito aquí Vale Entonces que la lleve Este Vale Ya está utilizada Cuando está el muñequito Es que ya no tenemos Nada para utilizar Vale Pues ya está Iniciar Vamos a ver Que tal se nos da esto Al menos tenemos Una granada Es decir Que si estos de aquí Ya tienen un nivel Guay Pues mira Elimina los trillizos Vale Tenemos Todo esto De aquí ¿Veis? Este Este barrilla Es diferente Es inflamable Eso quiere decir Que aquí Si nos disparan Nos pueden hacer Bastante pupita Así que de momento Voy a venir hasta aquí Y No quiero La guardia Este Que si que Venga aquí Me abra Esta puerta Porque aquí Vete a saber Lo que puede haber Oh oh Este me parece Que es bastante Hijoputa Vale Aquí arriba Hay uno Vale Le toca a este Que tiene Movimiento Pero Yo no sé Si se puede Esto traspasa Esto traspasa Si que lo voy a dejar Aquí Pero creo que aquí Me va a disparar El de arriba Hijo Puta Vale Vamos a ver Este puede Disparar aquí No No puede Disparar En ningún lado Así que vamos A hacer una cosa No lo voy a utilizar Este Vale Eh 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 Pero quiero Darle a este Hijo de que cabrón Y ahora este Aquí Esto es cojonudo Porque me lo he cargado Pero La onda expansiva Más jodido Bien jodido Vale Eh Que podemos hacer Con este Puede venir aquí Vale Este de aquí Lo subo a por esto Este no le queda Aquí puede venir Ya estamos Vale Y este de aquí Vale Aquí tenemos uno Ya Otro más Joder Otro más Vale Yo no sé Si este va a poder Acabar con esto Os voy a hacer una prueba Yo creo que traspasa Esto Vamos a por aquí Ahí estamos Buena Vale Este está aquí en peligro Por lo que veo Vale Vamos a parar aquí Hijo de puta Vale 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 Para de aquí Vale Espero Que no Sea Muy jodido esto No, no No quiero evacuar Quiero cargarme A este tío A ver Eh Que puedo hacer Para empezar Me voy a por esto Vale Este tío Me está disparando aquí Y tú Hijo mío Eh Hasta aquí Va Y ahora Hasta aquí Y ahora cogemos Al Este A ver si conseguimos Bueno De uno en uno Dejadme que me lo acabe Porque no quiero que me dispare Y reviente esto Y nos joda Vimos Esto ya está A este le queda No le queda movimiento A este sí Lo vamos a traer Hasta aquí Ya podemos evacuar Aún no Porque quiero Pillar esto Perfecto Y ahora este que vuelva Vale Las zonas estas Por lo que veo Verdes es donde podemos evacuar Ahora sí que ya podemos Evacuar Y ya está Sí Teníamos aquí Una Una Oh Qué putada Bueno Agua Y agua Nos ha faltado Botín épico ¿Veis? Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Muy bien Vamos a Hacemos la última Tampoco duran Tampoco duran Mucho Así que no No hay Tampoco veo Que haya demasiado Problema En hacer una más No sé si el juego Porque tampoco he leído Mucho las reseñas De Steam Y todo esto Vale Esto para empezar Os lo digo Porque tampoco sé Muy bien La duración Del juego Vale Vale Vamos a ver El mapa A ver si Esa nave Parece enorme Señora Es una buena idea Volver al bar Es reclutar A más compañeros ¿Veis? No, 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 no Solo quería Tres Vale No hace falta Podemos probar Podemos probar De hacerla Ya que estamos Aquí Vamos a probar De hacerlo Y ya está Objetivo Para mi solo Destruye el generador Consigue la mercancía De gat Evacúa Vale Vamos a Armamento Seguimos teniendo El tema este De esto No tenemos nada más Aquí ¿Veis? No hay nada más Aquí no podemos Coger nada más Aquí tampoco Nada más No tenemos ninguna Utilidad más Ni nada Vamos a dejarle Esta gorra Que esto es Es que con los disparos Y podemos llevar ¿Veis? Un tío más Que es lo que podíamos Haber Reclutado Puede ser Que Como habéis visto Nos obliguen a reclutar Uno más Para pasar esta misión Pero bueno Vamos a mirar Igualmente si me matan Ya lo dejaríamos Aquí tampoco Hay mucho más Problema Atención El grupo de asalto No está completo Intenta reclutar Alguien Vale ¿Veis? Pues sí Vamos a reclutar Alguien aquí Que es lo que nos Es lo que nos Lleva a la misión Y el tío Que teníamos Para reclutar ¿Dónde está? Aquí ¿No? No sé si hemos Conseguido Lo necesario Para reclutarlo Pero bueno Solo hay este ¿No? Sí Vale Reclutar Ahora sale Sí Que lo hemos reclutado Ahora lo que quiero Es ¿Os acordáis que podía vender? Vamos al tío este Porque yo quiero vender El oro ese que tengo Y no lo puedo Es una putada Porque yo lo que quiero Os acordáis que tenía Oro en algún lado Y Aquí no hay nada ¿Veis? Es gráficamente chulo No penséis que Vamos a hablar con este A ver qué coño ¿Qué dice? Sí Ok Tranquila Señora Bolt Vale Ahora sí que la vamos a hacer Pero ya os digo Quiero venderla Ahora lo voy a vender Tengo 1225 Vamos hasta aquí Objetivos de la misión Armamento Vale Eh Ya tenemos esto Este que tiene de pistola Tiene la mierda Que llevamos todos ¿No? Incluso peor Porque este hace daño 3-4 Crítico más uno Solo 3 Crítico más uno Daño 4 Sin daño crítico Vale El daño crítico ya sabéis Es que Da el máximo daño Eh Depende de la tirada A ver Este tiene una gorra Este tiene Vale No tenemos nada más La granada La granada Y a este le podemos cambiar el gorro Pero bueno El gorro este no está mal Iniciar Vamos a iniciar Y que sigue lo que Dios vulgue Vamos allá Ahora llevamos a 3 Eh Ya os digo Como veis Si que es verdad Que tiene este Este look Un poco cyberpunk Un poco punk Vale Steampunk Que llaman aquí En En Steam en la página En En la descripción del juego Eso si que es verdad Si que es verdad Que no es tan Tan complejo Como puede ser El XCOM Ahí está Portabilidad Este ya está Alimentado por un generador Destrozalo y vuelvo a coger Todo lo que hay adentro Vale Destruye el generador Muy bien Vamos primero a empezar Con este ¿Cuánto tiene? 5 de movimiento Este realmente tiene Muy poco Vale Vamos a meter A este Aquí Y nuestro amigo Ah mira Esto es una caja fuerte Aquí Vale Aquí Vale Aquí hay uno Que por cierto Vamos a ver una cosa ¿Le puedo dar o qué? Vamos a probar Ahí Pues sí que le he dado Sí Vale Vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Este Aquí Aquí Oh oh No Me he pasado tres pueblos No puede disparar Pero este sí Mierda Le he dado mal Al sombrero Y este Le puedo enviar aquí Ahí estamos Buen tiro Buen tiro 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 No me gusta Estar cerca De los barriles Esto es De mierda Aquí hay Este bicho Este Joder Aquí Mogo yo Y este Justo aquí va Esto es Tiene En cuanto lo desplazan Desplazan mucho Vale 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 Para Para Quieto Quieto Hijo Puta Me ha metido Un talegazo Vamos a pegarle Este le puedo dar Aquí Vale Sí Vale No le he cargado A esta La puedo poner Aquí Y Vale Dos Este me arriesgo Y que abra aquí Esta puerta Bueno Uno más Oh oh Dos más Y estos corren Y me meten Me queda Aquí atrás A tomar por culo Vale Le toca a este Menos dos Bueno me da igual Joder Menos dos Otra vez Otra vez Oh oh Y este de aquí Bueno Dos más aquí Vale Vamos a hacer una cosa Tú Aquí así Vale Vale Yo creo que este Vale Y solo me queda este Y me queda Y me queda este No aquí no Que traspase Hijo puta Y esto que podemos hacer Vale Es que tengo miedo De que ya sabéis Que pase aquí ¿No? Mira vale Aquí Mirar Oh oh He fallado Pero Ahí Ha explotado Todo No me jodas Se nos ha cargado Al hijo puta Pensé que me quedaba más Qué cabrones Vale Vale Este está muerto Bueno Nos ha gustado Vamos a dispararle Hijo puta Y este lo mismo Mierda Mierda Va Ahí he fallado Hijo puta No 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 Vale Y ahora ¿Qué? Vamos a por el generador Vamos a por el generador Vale Hemos cogido esto Hemos cogido esto Puede ser que Vale Aquí hay uno En guardia Mira, 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 mira Qué hijo puta No, no, no No me ha visto Ahí estamos Y este de aquí Que me venga por todo esto Vale Este que siga en guardia Y este Vale Vale, pues Vamos a ver Qué hay Por aquí Joder Este parece Que tiene Bastante chicha Y este Bueno Vale Ojo con este Que corre mucho ¿No? No, 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 no Vale Vale Este lo puedo poner Aquí Hijo puta Pero nos hemos cargado esto Cosa que Me da bien Porque sí Ahí Cabrón Vale Le faltan dos Vale Este ya está Este preferiría Que se escondiera Aquí arriba Y no sé yo Si puede Disparar Aquí Yo creo que sí Ahí estamos Vale Ha fallado Mira Puedo meter Uno aquí Me cago en su puta madre Este que está Desde arriba Este tiene mejor Vale Vamos Vamos primero A utilizar Este Luego me arriesgaré Como hago siempre Vale Quedan cuatro A ver si puedo hacer Que venga hasta aquí Vale Y utilizar esto Me cago en Dios Que fallo Ahora si que le he cagado Le he cagado Bien cagada Corre y escóndete Vale 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 No sé si lo voy a ver Ah pues sí Justo en el pie Vale Joder que potra Vale Entonces Tú Por la pasta esta Por esto que no se cae aquí Vale Y tú hijo Hasta aquí ¿No? Vale A ver si puedo darle Ya directamente aquí Destruido Oh oh Parece que no Las maneras Seguirán llegando Así que consigue Las cosas de Gal Y vete Sin entretenerte Vale Tengo que ir hasta aquí Pero Esto es Esto es jodido Vamos a hacer una cosa Joder Este puede No puede llegar aquí Porque la puerta esta Está cerrada Vale Vamos a Olvidar Esto No quiero apuntar Como se Vale Vale Aquí Y aquí Hijo puta No, 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 no No, no, no No, no, no No sabía Es verdad Podía bajar por abajo Tío Joder Han matado al jefe Tío Yo pensé que ya estaba Esto finiquitado A ver Aquí, aquí Vamos a disparar ¿No? A la toma Por culo Vámonos Otro más Aquí Pero bueno A mí me da igual ¿No? Vámonos Hasta Bajará O no bajará No sé si llegan Hasta aquí A lo mejor sí Pero este es duro Este es duro El cabrón Creo que se recuperan Después de la misión Aquí le puedo dar Estoy equivocado Vale Y sale otro Y yo voy a ir Hasta aquí Tengo que llegar Hasta donde Hasta aquí ¿No? Y en guardia Porque este bajará Que se pede aquí Que se pede aquí Que se pede aquí Que se pede aquí Vale, vale Me ha dado Pero no me importa un huevo Porque ahora Lo voy a reventar Y aún me queda Para poder llegar Hasta aquí De aquí saldrá otro ¿No? Ah, no De aquí De ahora salir de ahí Vale Déjame que venga hasta aquí No me gusta Que esté esto Aquí detrás Espero ¿Qué vamos a hacer? Y quita el sombrero No, 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 no Que se pide Ahí Vale Me da igual A tomar por culo Creo que me queda Hostia Me toca Vamos a darle A ver si consigo Uno o tres Dos Muerto Y otra cosa más Hasta aquí va ¿Puedo coger el...? Ah, mira De pirata He cogido uno Vale, ahí viene otro Vale, párate aquí Párate aquí Vale Se ha parado aquí Voy hasta aquí Y ahora Vamos a ver A ver si tengo buena tontería No, le quería dar al puto bote ese Tengo su puta madre Joder Me queda nada Dos Vale Joder, ya era justo Amigo mío Huye Joder, otro más Creo que ¿Y dónde nos podemos? Estoy jodido Dejadme que me esconda aquí Primero Y A ver si consigo meterle Dos toques Dos Vale 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 Este está muerto Me jodido Que esté solo No es muy seguro Escúchame Donde tengo que... Por aquí Vamos a salir sin... Vale Nada, nada, nada Vamos hasta aquí Esta misión no la vamos a pasar Os lo digo ahora La consigue Ahora sal de aquí Antes de que lleguen Más desguazadores Perfecto ¿Y dónde tengo que ir? Ah, vale Vale, vale Pues aún me queda Oh, oh, oh A la siguiente ¿Me quedo aquí? ¿Este subirá? ¿No subirá? ¿Sube, sube? ¡Hijo puta! Oh, oh, oh No, no me des No me des Vale Hasta aquí Y vamos a completar el turno Pegándole un disparo A este cabrón, ¿no? Y ya está Ahora sí Olé Joder, hijo de puta El único problema Que me jode Si el... Si nos ha muerto Vale, agua 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 Joder, qué mierda Me dan un pistola Vale, daño 3, 4 Crítico Vale, perfecto Agua 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 Que es pasta Al fin y al cabo Un sombrero Un sombrero de pirata Un potín épico Olé Vale, esta tiene La mira esa Que creo que está de puta madre La mercancía de este Piezas de piper Vale Vale, perfecto ¿Veis? Sí que es verdad Que mueren en la misión Pero luego reviven en la... Ya me lo imaginaba, ¿eh? Porque si no Se hubiera acabado el juego Bueno, chavales Lo podemos ir dejando aquí Acordaros, ¿eh? Este es un juego Que... En Steam Está a unos... 15 euros Bueno, 14,99 A 15 euros Vale Y lo conseguí en Hot Random K HRK Game ¿Vale? Que es como... Para ponerlo en internet Por unos 65 La verdad es que está muy bien Aparte, ya os digo Tiene comentarios muy positivos Y extremadamente positivos Por parte de la comunidad de Steam Sí que es verdad Que hay... Algún DLC del juego Que yo no tengo ¿Vale? Es el juego operado Por unos 65 O unos 60, creo Pero está realmente bien Espero que os esté gustando Probablemente suba Porque he hecho una horita ahora Probablemente suba Una o dos partiditas más Porque la verdad es que Es un juego entretenido No es nada del otro mundo Como podéis ver Es sencillo de jugar Y yo realmente Solo he jugado hoy con vosotros No había probado nada Sí que es verdad Que podemos subir el nivel De dificultad Porque ahora lo teníamos En normal Podemos poner difícil Incluso muy difícil Pero bueno Realmente Por unos 65 Es una compra Muy recomendable Espero que os esté gustando Ya sabéis A los suscriptores del canal A los que suscribís Si me enviáis un mensaje Y sois suscriptores Yo os haré llegar un juego Para activar en Steam ¿Vale? Tengo unos 20 juegos ya Que compré En Bandle Stars Humble Bandle Etcétera Y no los voy a utilizar Y algunos tengo repetidos Así que Son para mis suscriptores Así que ya sabéis Suscribiros Me enviáis un mensaje Diciendo que queréis el juego Evidentemente No me digáis Hola, ¿cómo estás? Porque entonces no sabré Si queréis un juego O no lo queréis Y yo os haré llegar Un juego para conectar En Steam Espero que os esté gustando Dar a like Que ayuda muchísimo Compartir Que aún ayuda más Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós